Buen día parceritos de Vintage Toys, primero que todo quiero desearles un feliz año que esté lleno de salud y de grandes piezas para sus colecciones a mí este año, miren, ya empecé con una hermosa figura, un hermoso juguete Vintage este Batimóvil, que es de los años 60's, entre los 60's y 70's más o menos no es japonés, es de los que fueron hechos en Taiwán, pero igual es muy hermoso, miren con Batman y Robin, esto sí está restaurado, pero de resto su litografía y todo está perfectamente, miren está muy buen cuidado y Taiwán, lastimosamente no es de los Auchín japoneses, pero está hermoso también y lo vamos a ver en funcionamiento necesitan dos pilas tipo D y vamos a verlo y lo vamos a ver en funcionamiento y lo vamos a ver en funcionamiento si, ¿qué tal? pues me parece una gran figura del coleccionista que está hermoso, muy sour tipo de colores de coleccionista es porque a quien no les gustaba el mundo si les ha gustado el video no olviden dar like y suscribirse a mi canal para más compañeros de este vintage y comentar que tales ha parecido con detalles y salgan visiones para estudiar en la cústula es un acrílico y lo único que tiene en casa que resiste a los anacas hay varias versiones hay de color negro dorado hay de pistones hay unos más pequeños más un tamaño más corto y estoy muy contento que me ha llegado esta pieza y la voy a cuidar y y y y y y y